La Coordinación Estatal de Protección Civil informó a la ciudadanía benitojuarense que acudió a plazas y bancos sobre las medidas preventivas a seguir para prevenir contagiarse del COVID-19, garantizando más y mejor salud a la población con estas acciones. En la fase 2, en la que se encuentra todo México, es muy importante mantenerse a distanciamiento social, evitar estar saliendo a la calle si no es necesario, no acudir a reuniones o fiestas, para así no contagiarnos y propagar el virus. Es muy importante seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud que consisten en lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el lado interno del brazo o usar pañuelos desechables, no tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias, mantenerse desinfectada a las superficies de tu casa, escuela y oficina, así como objetos de uso común, quedarse en casa si presentan infecciones respiratorias, evitar saludar de mano, abrazo o beso y si se supera los 38 grados centígrados de fiebre, llamar a los teléfonos 800-004-4800, 800-832-9198 y 800-277-4780, con atención las 24 horas o llamar al 911.